Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Hoy vamos a hacer rayitos, soniditos con un teclado, un teclado invitado especial Este es el famoso teclado Se llama RK Royal Mecanical Keyboard modelo RK61 Realmente no sé de lo que estoy hablando porque alguien me lo prestó Pero está hermoso Como dije, realmente no sé mucho de teclados, ¿verdad? Porque se me lo prestaron Pero es nuestro invitado especial, así que Vamos a ponerlo a prueba 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.